de Ñurca tras arremeter contra Pati Navidad, Marifere Centeno y Frida Sofía. Le volvió el karma a la Ñurca. A la Ñurca le están dando con todo. Sí, sí, miren esta nota. Ok, encontré esto en internet. ¿Para qué fuertes conductores? Sin duda, cuando Ñurca abre la boca no deja indiferente a nadie, pues la mujer escándalo, como se autonombró, ha hecho fuertes declaraciones sobre diversas celebridades. Sin embargo, esta vez fue criticada por Gustavo Adolfo Infante, Lalo Carrillo, Adistuñón y Erika González, conductores del programa de primera mano, quienes reaccionaron a varios de sus recientes declaraciones. Recientemente, Ñurca habló sobre la apariencia física de Pati Navidad, aseguró que tiene un feo cuerpo y afirmó que ha engordado. También comentó que era de las más bellas, sin embargo, se ha descuidado, lo cual despertó varias críticas en redes. También protagonizó una pelea en vivo con Marifer Centeno, la cual fue defendida por Frida Sofía, a quien la vedette respondió en su reciente encuentro con los medios. Eres una pequeña tontita. Ñurca es difícil que te expreses de esta forma y más cuando al lado tuyo tienes a tu hija Romina, que defiende el body positive y que Romina ha pasado por varios problemas. En el caso de Pati Navidad, tiene un problema de tiroides y aunque no lo estuviera, eso no lo hace ni más ni menos guapa, comentó Lalo Carrillo. Adis recordó que Pati tuvo un prolactinoma que afectó su salud y señaló ya basta de hablar de los cuerpos de las personas, mientras que Erika González declaró Ñurca, si tienes el micrófono debes cuidar lo que estás diciendo para no opinar de los cuerpos de los demás porque puedes ofender o dañar. Por otro lado, Gustavo Adolfo Infante recordó su polémica con Ñurca. Marifel fue frontal con todo y que no la dejó hablar porque es una pelada y majadera que da golpes bajos. Finalmente, Lalo Carrillo señaló que no le parecía sororo que Ñurca atacara a Frida Sofía, quien aseguró fue acosada por su abuelo, pues vive un proceso complicado y personal. Y con estas declaraciones de parte de varias personas, las cuales piensan diferente a la vedette Ñurca Marco, nos preguntamos cómo piensan Yolanda y Tula acerca de los comportamientos de la mujer escándalo. Pues qué tristeza, la verdad, y qué bueno que más medios de comunicación se están dando cuenta del comportamiento de Ñurca, de la forma como se comporta, de la forma como está actuando, ¿no? Y muy importante lo que se decía en esa nota, mi querido Manuel, que Rumina sufrió mucho bullying por su sobrepeso también, y cómo es que ella se pone a criticar a otra persona, ¿no? Ay, no, mira, a mí de verdad cada cosa que hace Ñurca ya no debería de sorprendernos, Ángel, a estas alturas, sin embargo, cada que hace un nuevo ataque siempre termina por sorprendernos, ¿no? La verdad es que ese comportamiento que ha tenido Ñurca y que viene todo el tiempo tan errático, yo no sé qué le pasa, yo creo que Ñurca debería de ir a ver un especialista, porque la verdad, Ángel, a mí ya me está preocupando. Eso yo ya no lo veo normal y lejos, es más, inclusive ya lo estoy dejando como totalmente descartado de que ya lo esté haciendo, inclusive por fama, por publicidad o lo que quieras, porque habla con tanta hazaña y con tanto veneno en tu boca la Ñurca, que de verdad te quedas pensando y dices, ¿será que Ñurca ya sería tiempo de verdad de visitar a un terapeuta? O sea, que ella misma se autoanalice, ¿no? Como serpiente que es, porque... Y perdón, perdón por la palabra, Ángel, pero a mí sí me cayó como bomba de la forma como criticó a Paco en tu vida. ¿Qué le pasa? Oye, ¿la otra qué le hace? La otra está en la casa de los famosos, ni en el mundo la hace, y la otra ahí va aferrada con una y luego con Frida Sofía también, o sea, qué bárbara. O sea, no sé si dices que dijo Ñurca claramente que cuando viera a Frida Sofía que la iba a escupir, dijo, pero a ella sí la voy a escupir de verdad. Y hasta ahí hizo la forma y todo cómo la iba a escupir. ¿Quién se cree esta guanabía, Ángel, para venir a un país a humillar a las mismas mexicanas? Y vamos, valga la redundancia, a las mismas mujeres, a las mismas de su género. Esta persona que solo promueve la violencia. Qué bárbara, la verdad. Increíble, Tom. No, es lo mismo de siempre. Con Ñurca Marcos no se pueden sacar cosas nuevas porque siempre terminamos hablando de lo mismo, de lo... Está loca. Siempre terminamos hablando de lo mismo de Ñurca Marcos y usted con Tom Cotorra, más. Obviamente. ¿Qué cosas nuevas tenés para decir de Ñurca Marcos? Y siempre hacer lo mismo. Y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo. Ya están acostumbrados. O sea, es más, por eso es que la llaman. Por el personaje que vende. ¡Yo no creo que esto sea así! Y baja la voz. Y después la vuelvo a hacer. Y después la baja. Y así. Es como un... No sé, está loca. Está loca. Que me meta la macumba. Si quiere. Él lo dijo. Se lo solicitó celo. 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 ¿Selo de quién? Se lo solicitó celo. ¿Qué es que era ese gesto? Esa respiración. Por Dios, Yolanda ¿No dijo nada Toncotorra? No voy a decir nada A esta mujer, si no se puede ni hablar ¿Por qué? Mira lo que dice De la mujer, imagínate lo que va a decir de mí El día que me escuche Va a prender fuego, está loca ¿Le tiene miedo? ¿Miedo? Pavor le tengo, ¿de verdad? A mí me metió en el galdero y a mí a Manuel No, a mí no Andan volando por acá arriba Cruz, cruz, que se vaya al diablo Y venga Jesús A los dos, a los dos nos metió Y nos salvó Jorge que la ha dividido Donde hay dos no hay tres, así que cuidado Hay que hablarle a Jorge ¿Por qué no ha salido Jorge con nosotros? ¿Por qué ya no ha salido? No voy a decir el nombre ¿Quién? Me olvidé el nombre, pero era un señor Oh, el maestro Chuy ¿Qué pasó con el maestro Chuy? ¿Se enojó? ¿Qué pasó con el maestro Chuy, Manuelito? Fíjate que no sé Pero ahorita que lo mencionaste Varias vibornas me preguntaron Y dije, no, pues no sé Oye, sí es cierto ¿Cómo puede ser el maestro Chuy? Le voy a llamar al maestro Chuy Qué bueno que me acordó No, de nada Y a Jorge A Jorge O deberíamos de poner a Manuel A Manuel Vázquez Son como personas similares La Chiqui y la Ñurca No Sí, son como hermanas No Siempre como que quieren estar en el medio Ay, por favor Siempre tienes que ser el centro de atención Es como que se pueden armar un circo Si quieren algo Vamos con la siguiente nota Ya, cállese, ton cotorra No tiene nada que decir No tiene defensa Te dijeron la cotorra Barrios el otro día Y a mí me dijeron la cotorra allí La cotorra Barrios y la cotorra allí ¿Tú crees? ¿Por qué le dice así la gente? No sé Cotorra de los santos No, yo no Ángel de las cotorras